Música Tenemos congestión de la Norte de Santander Tres puntos Ubicados En el colegio Patio Centro Dos En el colegio Un punto tradicional En el colegio Confa Norte Y otro en el colegio Municipal de los Patios Eso ha sido Inversión del gobierno nacional A través del ministerio de las tecnologías De la información y las comunicaciones Los dos puntos plus Con un valor de 583 millones de pesos Y el tradicional Con un valor de 156 millones de pesos De manera que hay Tres puntos vive digital En los patios para uso De la comunidad educativa Y también para la comunidad en general Kioscos vive digital Tenemos cuatro kioscos vive digital También con recursos del ministerio Ubicados en los centros de Agualinda Centro Educativo Los Bajos Centro Educativo El Trapiche Centro Educativo De las veredas De la misma manera Estamos brindando asistencia técnica Con el ánimo de Certificarnos en excelencia En el tema de gobierno en línea Estamos bien en los patios Y pues avanzando También con el secretario Y con el doctor Aconte Zonas Wi-Fi El municipio de los patios cuenta Con una zona Wi-Fi Que acabamos de entregar Con gestión del ministerio De las TIC Acabamos de entregar En el parque En el parque Hace unas horas De la misma manera Contamos Esta zona Tiene una capacidad De 20 megas Y el internet Tiene duración Hasta el En diciembre De 2018 De la misma manera Y el costo Es de 200 millones De pesos De recursos Del ministerio De las tecnologías De la información También contamos Con recursos propios Cuatro zonas Wi-Fi Que tenemos En este momento Instaladas En el parque Principal De los patios Parque Pizarreal Parque San Pablo Y Parque Llanitos Cada uno Por valor De 20 millones De pesos Y con 14 megas Estas son Gobernador De las que estamos Ya Consiguiendo los recursos Para darle sostenibilidad Estas fueron las que quedaron En el mes de junio Están En mantenimiento Y obviamente Consiguiendo los recursos Por parte del gobernador Para darle sostenibilidad A estas cuatro zonas De recursos De la gobernación Hasta el 2019 De la misma manera Gobernador En el proyecto Enjambre Se dejaron En las instituciones Educativas 340 portátiles En las diferentes instituciones Por valor De 139 millones De pesos En recursos De la gobernación De rodarías En el proyecto Enjambre 67 Tablas También Seis ambientes Virtuales De aprendizaje En los colegios 11 de noviembre En el colegio técnico Municipal C. de Los Llanitos Técnico Municipal Patiocentro 2 Instituto Municipal C. Ana Viterio Ovar Santa Rosa De Lina Y gobernador Con el proyecto Yaltande Con el proyecto Computadores para Educar Que ya está próximo A ser aprobado Con recursos Que ha colocado El señor alcalde Con recursos Del ministerio Y de la gobernación Se van a entregar 1800 computadores portátiles Con una inversión De 1146 millones De pesos Con los aportes Del ministerio De la gobernación De 267 millones De 75 millones Por parte De El señor alcalde Y por parte Del ministerio 803 millones Entonces ahí Vamos a cumplirle La solicitud Que ha hecho El señor rector De la institución Educativa Hace un rato Con el proyecto De sala Wi-Fi Estaremos También Que ya también Está próximo A ser aprobado Estaremos Dejando En el municipio En la institución Educativa Patio Centro 2 Vamos a darle Conectividad Hasta el 2019 Se ve llanitos Con el fin De atender La comunidad Educativa Y también Tendremos Otra zona Wi-Fi De manera que Gobernador Acá en el municipio De los patios Tenemos en este momento Cinco zonas Wi-Fi Funcionando Más dos Que vienen Por el proyecto De zonas Wi-Fi Que está a punto De la misma manera Se encuentra Una aula Con sentido Digital En el colegio Patio Centro 2 De la sede Llanitos ¿Qué quiere decir Esta aula? En esta aula Vamos a Ya la estamos Colocando en funcionamiento Para capacitar A sordos Y invidentes También en el uso De las tecnologías Entonces ahí Hay Un equipo De impresora Braille Un lector De texto De audio Tres computadores De escritorio Para discapacidad Tres diademas Para computadores Treinta tapas De ojos Treinta protectores De oídos Seis Un PS Un regulador De elevador De voltaje Y una inversión De aquí Por un valor De sesenta millones De pesos Esta aula Y que ya Estamos haciendo Un convenio Con el INSOR Para poder Traer Educación Para la parte De la discapacidad De sordos Y ciegos Muchísimas gracias Gobernador Señor alcalde Este es el En el mundo D Gracias por ver el video.